La música urbana, específicamente el hip hop y las propuestas independientes, han encontrado en los medios digitales un excelente espacio para distribuir sus contenidos y satisfacer a sus admiradores. Estamos en todas las tiendas digitales, lo van a poder encontrar en Spotify, iTunes, Google Play, Apple Music, YouTube, todos los videos, estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Entonces estamos como independientes ahí. Charles Hans y Gordo Fu, MCs de Hermosillo, Sonora, integrantes del colectivo Anestesia, celebran 10 años de amistad con su primer disco que ha logrado un gran impacto en redes sociales. Es un disco que se titula Anestesia 10 años después, es en lo que andamos trabajando ahorita, en toquines, en firmas, venta de discos y son los proyectos que estamos trabajando ahorita para YouTube, donde ya tuvimos la oportunidad de presentar cuatro videos que han tenido ahí un impacto bastante bueno. La distribución, inmediatez y libertad que los medios digitales brindan a proyectos como Anestesia son aprovechados al máximo por Charles y Gordo para potenciar el alcance de su talento. Tenemos la suerte de vivir en esta época donde puedes plasmar un tema en internet, colocarlo y a la vuelta de unos minutos tenga una difusión enorme. Creo que contamos con esa suerte de no trabajar con una transnacional que nos diga qué podemos grabar y qué no podemos grabar. Hacemos lo que nos gusta sin esperar que alguien nos diga cómo hacerlo, siempre hacemos lo que queremos y distribuimos las cosas a nuestro gusto y cuando nos parece mejor. Los pros del trabajo independiente han fortalecido al colectivo Anestesia, que continuará llegando a todos los rincones de manera virtual, pero también físicamente con la gira que concluirán en abril próximo. Vamos a estar presentándonos en Ciudad Juárez y Chihuahua el fin de semana que viene, después viene con el proyecto de Charles Sanz, después vamos a firma de autógrafos de Anestesia en San Miguel de Allende, San Juan del Río, vamos y tocamos a Jalapa, vamos y tocamos a Atlixco con Anestesia, después nos vamos a Ensenada, Mexicali, Tijuana con el proyecto de Charles Sanz, andamos en Puerto Peñasco también, vamos a andar en San Carlos, en el Festival de San Carlos, vamos a estar en el Roxy en Guadalajara y el cierre de gira que es muy importante que va a ser el cierre de gira Anestesia aquí en el DF, va a ser en el Caradura para que estén atentos ahí cuando salga la venta de boletos ya que es un lugar que tiene su cupo limitado y hay mucha gente que siempre se queda afuera para que estén atentos ahí a la venta de boletos y cerramos gira, es el 28 de abril y el 29 de abril cerramos gira con Charles Sanz, en Guadalajara. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.